La primera jornada de Liga fue Getafe-Barça, aquel partido en el cual incomprensiblemente el árbitro cambia una decisión cuando era un penalti y dice que hay una mano de Gaby que luego se vio que no era mano, pero bueno, da igual, corramos un tupido velo sobre eso y lógicamente Xavi Hernández lo sabe que va a ser un partido difícil. Viene el equipo de jugar el miércoles, va a jugar el sábado, no hay mucho tiempo de recuperación, el Barça se ha ejercitado esta mañana.